Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy feliz y muy contento de poder estar otro video más contigo y principalmente este video. Es algo que me han preguntado muchísimo en todas mis redes sociales, en mi Twitter, en mi Instagram y sobre todo en mi Facebook. Ustedes me han estado mandando muchísimos mensajes referente al crecimiento de la barba, si algunos métodos que yo he utilizado han funcionado realmente, si cómo los deben de utilizar correctamente, pero sobre todo también algo que me preguntan mucho es ¿en verdad voy a tener barba? ¿Qué tan probable es que yo tenga barba? O algo que también me preguntan muchísimo es ¿por qué no todos los hombres tienen barba? Que no la barba es algo que asociamos a el masculino, a los hombres, pero no todos los hombres tienen barba. Por eso el video de hoy es referente a el por qué no todos los hombres, la causa científica del por qué no todos los hombres y qué tan probable es que puedan llegar a tener barba en un futuro. Así que si tú eres alguien que en la actualidad no tiene barba, quédate conmigo hasta el final de este video porque durante todo este video te voy a estar dando una explicación bien concreta, bien científica del por qué quizás aún no tienes barba y poder saber si tendrás barba en un futuro. Así que quédate conmigo. Lo primero con lo que quiero comenzar es desmintiendo algunos mitos porque alrededor de la barba, alrededor de todo este vello facial, existen muchísimos mitos pero uno de ellos y el más famoso es que entre más te rasures la barba, más barba vas a tener o el vello te va a ir creciendo más grueso. Y aunque técnicamente es algo cierto, también hay una parte falsa dentro de este mito. Ya que la barba solamente llega a desarrollarse más gruesa o llega a crecerte mucho más o más abundante en las primeras etapas del desarrollo de la pubertad. Cuando empieza a salirte ese bigotito chocominero, cuando empieza a salirte esa barba de chivo de tres pelos es cuando este mito se llega a ser real en cuestión de la barba o el bigote. En esas primeras etapas es donde el vello puede llegar a engrosarse un poco más y a crecer en ciertas áreas que no crecía antes. Pero esto no tiene que ver tanto con las rasuradas, sino con la cuestión de que quizás en esa parte de tu rostro el vello aún no crecía, entonces empiezas a notarlo un poco más porque estás afeitando esa zona y el vello empieza a crecer un poco más grueso y más oscuro también. Pero no tiene que ver tanto con cuántas veces te afeitas que vayas a tener más barba en un futuro. Por ejemplo, una persona de 20 años o 25 o 30 años, por ejemplo, no quiere decir que se esté afeitando y afeitando todos los días, le vaya a crecer más barba. Simplemente que es cuestión de las primeras etapas en las que nuestra barba empieza a desarrollarse. Cuando aplica este mito de afeítate más, más barba o bigote vas a tener. Solamente en las primeras etapas del desarrollo, la pubertad, o en las primeras etapas de crecimiento de nuestra barba. Pero si la afeitarme más veces no hace crecer mi barba, ¿qué es entonces lo que hace crecer la barba? Pasemos ahora al lado científico y ya no tanto a los mitos. Porque en esta parte, la testosterona es algo muy importante para nosotros los hombres durante nuestro desarrollo. Y pensaríamos que la culpable y responsable de que tengamos barba sería la testosterona. Y creeríamos quizás que entre mayor testosterona tengamos, mayor barba vamos a tener. Ya que esta hormona de la testosterona, pues, es lo que nos hace ser hombres, es lo que nos hace ser más masculinos. Entonces, estaríamos hablando que la testosterona es la responsable de todo. Y no es así. Aunque la testosterona se encarga de muchos cambios físicos en nosotros los hombres, no se encarga de todo en el desarrollo del crecimiento del vello facial. La testosterona es parte de un grupo de hormonas llamadas andrógenas. Y este grupo de hormonas llamadas andrógenas son las encargadas de regular el desarrollo sexual. Pero no es la única razón o encargada. Ya que la hormona encargada del crecimiento de la barba es la dihidrotestosterona o la DHT. La dihidrotestosterona es una testosterona potente. Que esta es una de las encargadas que induce el crecimiento de la barba. Que de manera irónica también es la responsable de la pérdida de cabello. Pero no todo es trabajo del DHT. El factor importante, lo que nos interesa, porque esto es lo que va a determinar cuánta barba vas a tener. Es el número de receptores andrógenos que tengas en la capa superior de tu piel. Esto es lo que nos interesa para saber cuánta barba y en dónde vas a tener barba. También en qué parte de tu rostro. Los receptores andrógenos. No tanto la testosterona, olvídate de todo eso. También olvídate un poco del DHT. Sino aquí lo que nos importa más en cuestión de barba es los receptores andrógenos. Claro, el DHT también es parte importante. Pero los receptores andrógenos son los más importantes en este trabajo. Ya que si es mayor el número de receptores andrógenos que tengas en la capa superior de tu piel. Mayor será la cantidad de DHT que vas a tener. Lo que se traduce en mayor barba y también menor cabello. Y aquí entra la duda de cómo saber si vas a tener barba o no. O cuántos receptores andrógenos tienes o si los tienes o no tienes. O por qué no te crees de barba aún. El número de receptores andrógenos dependerá muchísimo de tu genética. O sea que es momento de observar a tu papá, a tus tíos, a tus primos, a tus hermanos. A todo el lado materno y paterno. Aunque en la actualidad existen muchísimos tratamientos para crecer la barba. Ya sea químicos o medicamentos o algún remedio casero. No se llega a tener los mismos resultados o los esperados comparados con otras personas. Por ejemplo, si tú empiezas hoy ahorita un tratamiento para el crecimiento del vello facial. Y empiezas a compararte con tu vecino, con tu amigo o con alguien cercano a ti que sean prácticamente de la misma edad. Y que a esa persona con quien te estás comparando, tu amigo. Ya le empieza a crecer barba de forma natural. Y tú estás iniciando actualmente tu tratamiento para el crecimiento de la barba. Quizás a tu amigo le crezca mucho más rápido y mayor barba en el menor tiempo comparado contigo. Que estás utilizando un tratamiento para el crecimiento de la barba. Y es que esto se debe solamente por cuestión de genética. Ya que a tu amigo o compañero le está creciendo la barba de forma natural. Su genética es muchísimo mejor que la tuya. Que tú estás estimulando el crecimiento de la barba. Y quizás tú podrías llegar a tardarte muchísimo más tiempo en lograr obtener los mismos resultados que tu amigo que ya está teniendo barba. Así que mi consejo para ti es que si no tienes barba y estás pensando en utilizar algún tratamiento para estimular el vello facial. Lo mejor de todo es que tengas paciencia y constancia. Todos los tratamientos, todo lo que te untes, todo lo que utilices. Lo único que va a hacer que te crezca la barba. Aparte de todos los factores que te he dicho. Es la paciencia y la constancia. Si eres alguien constante y tienes paciencia para esperar obtener los resultados. Va a ser muchísimo mejor para la ayuda en tu tratamiento. Y no te desesperes que si no tienes barba en este momento. Entre más joven inicies, claro que puede ser muchísimos mejores beneficios para ti. Porque de esta forma estás estimulando todos estos factores importantes en el desarrollo del vello facial. No te desesperes e interrumpas algún tratamiento que estás utilizando. Porque quizás estés así de tener barba y tú lo interrumpes. Pues nunca lo sabrás. Siempre es constancia y paciencia. En dado caso de que no tengas barba. Y déjame decirte que si ya tienes 30 años y no tienes barba. No te va a crecer más barba de la que ya tengas. Ya no vas a poder tener barba de forma natural o con algún tratamiento. Salvo que te injertes barba o busques algunas otras alternativas a esto de la barba. Pero de forma natural o por algún tratamiento podría llegar a costarte un poco más de tiempo. Pero un lado positivo de todo esto de que no tienes barba es que vas a conservar tu cabello por mucho, mucho, mucho más tiempo. Y no se te va a caer. Y pues bueno muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero y te haya gustado y te haya servido este video para que sepas por qué la mayoría de los hombres no tienen barba en algunos casos. Porque quizás tú digas, bueno si yo tengo 3 pelos me van a salir más barba. O quizás si tengo vellitos aquí, 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 en alguna parte del rostro. Pues quiere decir que me va a salir barba en un futuro. Posiblemente eso sea solo lo único de barba que te va a salir. Y no te crezca más barba. Así que tu genética es muy importante. Pero como te dije, no te preocupes si no tienes barba. Porque eso quiere decir que vas a tener más cabello que quizás nosotros que tenemos barba en la actualidad. Ya sabes muchachón que hacer si te gustó este video. Dale like. No olvides también suscribirte aquí a mi canal. Y si eres un muchachón de hueso colorado en este momento. Tú ya tienes activadas las notificaciones. Tú ya las activaste desde antes. Y si estás suscribiéndote apenas recién a mi canal. Y quieres ser parte del ejército de muchachones de hueso colorado. Pícale a esa campanita inmediatamente. Y para poder obtener ese título de muchachón de hueso colorado. Lo único que tienes que hacer es cada vez que recibas la notificación en tu celular. Es deslizarla y venir corriendo a ver mi video inmediatamente. Y sobre todo ser de los primeros en darle like y comentar. Y sobre todo también compartir, compartir estos videos en tus redes sociales. Compártelo ahorita en Facebook para que más hombres sepan. Por qué en la actualidad quizás no tengan barba. Y ya tienen 30 años y no las ha crecido. O quizás tus amigos que sean adolescentes quieran saber por qué no tienen barba. Compártelos y podrías darles una pequeña ayuda para que desde ahorita empiecen a estimular esa barba. Si es que así lo desean. Y ya sabes muchachón que tengo redes sociales. Te las dejo todas. Aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook. Y mi consentía de todas es Instagram. Porque ahí siempre a través de mi Instagram Stories. Te estoy dando recomendaciones sobre productos que yo estoy utilizando. O alguna reseña breve sobre algún perfume, algún tratamiento. O respondiendo tus preguntas, dudas que tengas o sugerencias en ese momento. A través de mi Instagram Story. Todo, todo ahí lo tienes. Te puedes inspirar también en mis looks, en mis outfits, en mis fotografías en Instagram. Y por qué no darle like a todas y cada una de ellas. Y para los muchachones que son de hueso colorado. Que están ahí ese ejército para apoyarnos unos a otros. Les voy a mandar unos cuantos saludos a algunos de ustedes. Porque hace unos días en mi Instagram Story les dije a mis muchachones. Que todos aquellos que fueran de hueso colorado. Fueran a apoyarme en una encuesta por mi prima. Y muchos de ustedes me mandaron el screenshot de que habían ido a votar. Y muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ganamos las votaciones en redes sociales. Muchas, muchas gracias. Y voy a mandarles unos cuantos saludos a las personas que lo hicieron. Si no digo tu nombre, no te preocupes. Si no te mando saludos en este video, no te preocupes. Lo voy a hacer durante toda esta semana. Voy a estar mandando muchísimos saludos a todos y cada uno de ustedes. Que me apoyó en esto y que apoyó a mi prima también. Así que no se preocupen. Vamos a mandar los saludos. Vean todos los videos de esta semana. Y bueno, voy a empezar con los saludos. Quiero mandarle un saludo a el muchachón José Luis Vargas. Muchas gracias muchachón por haber votado por mi prima y ser parte de este ejército de muchachones de hueso colorado. Al muchachón también Alex-1693. Muchas, muchas gracias por apoyarme. Muchachón Jorge Fuentes. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias, gracias por votar por mi prima. Muchachón Saúl-Bizuet. Muchas gracias. Aquí está tu saludo y un abrazo enorme. Al muchachón Pedro Roberto Díaz. Un abrazo enorme también para ti. Gracias por ser parte del ejército de muchachones de hueso colorado. Muchachón, un saludo hasta Ecuador para Jordi Kijije. Muchas gracias. Eric Alán Reyes. Gracias, gracias muchachón. Aquí está su saludo, su abrazo enorme. Rodrigo 13121. Gracias, gracias. Un enorme saludo para ti. Ángel Cedilo. Muchas gracias muchachón por siempre estar apoyándome. Por siempre estar al pendiente de mis historias en Instagram. Muchas, muchas gracias. Gracias, estoy leyendo ahorita todo lo que me has escrito. Muchas gracias muchachón. Christian Mayes, un abrazo enorme para ti muchachón. Y pues bueno muchachones, esos son los saludos que voy a mandar el día de hoy. Como te digo, si no te he mandado tu saludo, no te preocupes. Lo voy a hacer en el video de mañana solamente que son muchísimos saludos. Y va a ser un video muy largo solamente mandando saludos. Y quiero enfocarme a cada uno de ustedes, mis muchachones que me apoyaron en esto. Así que si no te mandas saludos en el video, en este video, mañana en el video siguiente te voy a estar mandando. Así que no te pierdas ninguno de los videos porque podría ser que te mandes saludos por ahí en alguno de ellos. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.